Bienvenidos, bienvenidos amigos de Sin Límites, gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo un podcast más, una entrevista súper especial, ya que viene aquí representado el legado de Goma, como lo es tal, pero también vamos a conocer esta parte interesante. ¿Cuál es la responsabilidad de un luchador o de un joven al portar un hombre de gran envergadura? Así es que bueno, lo presentamos como tal. Él es el hijo de Black Shadow II. ¿Cómo estás? Claro que sí, pues mira, primero que nada, gracias por este espacio, gracias a Tirven y a la página de Sin Límites. Para mí es un honor, es una satisfacción que me han tomado en cuenta este tipo de podcast, de entrevista, y pues vamos a darle con todo lo que guste preguntar y aquí estamos para responder. Así es, y bueno, pues amigos de Sin Límites, los invitamos a que le den like, a que se puedan suscribir, queremos ver sus comentarios, queremos también que nos pongan de dónde nos siguen, hasta dónde tenemos este alcance, y bueno, también que nos sigan a través de Facebook y también de Instagram como Sin Límites Comunicación. Y bueno, ahora sí que vamos a iniciar. A mí la verdad, yo puedo confesar que eres de los luchadores, que a mí me sorprende mucho, ya que te he visto luchar a ras de lona, te he visto igual estar en la parte aérea. Y bueno, pues ahora sí que tu educación, los valores que tienes, eso es indiscutible. Conozco, conocemos bien a Charlie Cárdenas, Black Shadow II, pero vamos a hablar de esta parte desde, ahora sí, como desde tal, el inicio. ¿Cómo es la infancia del hijo de Black Shadow II? Pues bueno, mi infancia, literalmente, pues todo fue lucha libre. Desde juguetes, desde entrenamientos, pues toda mi vida fue lucha libre. Correcto. Y pero, obviamente, al saber que tu papá era Black Shadow II, que representó ese nombre como tal, de Black Shadow II, pues hay ahí como que esa parte de saber qué más hay atrás de la lucha libre, obviamente, tú sabes todos los secretos que esconde este magnífico deporte, todo lo que un luchador batalla, ¿no? Porque a veces nosotros vemos esa parte ya cuando está el luchador en el cuadrilátero, pero no vemos cuando llega papá cansado, cuando llega papá con una lesión, cuando llega con algún golpe y que hay que dar una buena cara, ¿no? Sí, eso sí. Más que nada, este, yo veía llegar a mi papá tanto del trabajo como de las luchas. Pues llegaba a la casa, pero pues siempre llegaba con, pues con alegría de, de este, pues ya sea que jugáramos con él, luchitas y, y X cosas. O sea, siempre, siempre es este, siempre fue esa parte alegre en, en, aquí en casa. Y, pues bueno, este, pues, como para muchos, ¿no? Tu, tu héroe de infancia, pues es tu papá. Y al saber que era, era luchador, pues es algo mágico, es algo, no se puede describir. Ah, correcto. Y también tienes un hermano que, pues también es un, es un luchador, como eres Lunatic Fly. Y, ¿quién es más grande tú o Lunatic? Lunatic es más grande que yo. Perfecto. Entonces, también él, también era igual que tú, intrépido para, para la lucha libre. Quería estar también jugando. ¿También fue su vida a lucha libre? Sí, sí, de los dos siempre, pues creo que eso fue lo que nos conectó. Bueno, este, pues a cada rato estábamos peleando. Este, de hecho tengo una descalabrada por parte de mi hermano. Y una herida aquí en el cachete por parte de mi hermano, que estábamos jugando luchas. Creo que iba en el kinder cuando fue la de aquí, y aquí iba en la primaria. O sea, ya eran en extremos desde pequeños. Así es, así es. Y, pero, ¿qué tal la escuela? ¿Cómo, cómo era Black Shadow II en la escuela? En la escuela, no fui mal alumno, pero tampoco fui muy buen alumno. Sino todo lo contrario. Lo que sí que me lo pasaba la dirección, era un niño muy inquieto. Perfecto. El temperamento que tú vas adquiriendo, porque yo conozco al señor Charlie Cárdenas. La verdad es una persona que puede estar platicando por horas y, y te llena hasta como de esa tranquilidad. O sea, es una persona muy empática. Pero en tu caso tienes un carácter fuerte, un carácter cortezón. Sí, así es. Este, pues bueno, este, muchos compañeros, este, amigos saben que, este, soy una persona muy, muy divertida, muy desastrosa. Pero, este, cuando me tocan así como que ciertos puntos, dejo de ser de esa persona desmadrosa y divertida, me convierto a una persona muy exaltada. Yo creo que esa sería la respuesta, exaltada, sí. Ahora sí que donde te toquen, si te llevan por las buenas, obviamente vas a reaccionar de ese modo, ¿no? Así es. Perfecto. Y bueno, ya, ya subes con la, con la parte en la que tú te empiezas ya a involucrar en la lucha libre. Eh, checaba que, durante tu trayectoria, que empezaste a entrenar desde muy pequeño, ¿verdad? Así es. Eh, empecé a entrenar desde los cuatro años, más o menos. Le paré un buen rato. Este, yo retomé entrenamientos, más o menos, como los, a los ocho años. Cuando mi hermano Diego Lunatic Flyer debuta, este, yo tenía la ilusión de debutar con él. Pero, pues, como era yo era más pequeño, pues, no se pudo. Y en ese entonces, yo me decepcioné de la lucha libre. Eh, y la persona que me hizo regresar a la lucha libre, fue uno de mis maestros, que es, este, el gachorro Villalobos, hermano de Marta Villalobos. Entonces, este, pues, él me empezó a decir que, este, pues, que subí a entrenar y así muchas cosas. Y me da muchos consejos. Y, pues, así fue como, como regresé a entrenar a la lucha libre y ya, posteriormente, a debutar. Si regresa, es tuyo. O sea, realmente tenías la lucha libre y la dejaste por un tiempo. Pero, cuando vuelves a regresar, ahora sí que te das cuenta del amor, de la pasión que, que emana este deporte, ¿no? Exacto. Y créeme que, este tiempo de pandemia, eh, no sé, se me hace raro ser una persona normal, porque fines de semana voy a las luchas. Todos los fines de semana voy a las luchas. Y, digamos, si hay un fin de semana que, que no tengo trabajo en la lucha libre, este, y no sé, tengo alguna fiesta familiar, un compromiso familiar, prefiero haber las luchas como aficionado, que ir a una fiesta y, y así cosas. O sea, se puede decir, tú transpiras lucha libre todo el tiempo. Exacto. Perfecto. Y hay algo que a mí me, me llama mucho la atención. Esa parte cuando, pues, eh, ¿cómo se da el decir, sabes qué, te toca aportar el nombre de, 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 de hijo de Black Shadow II, porque, pues, si lo vemos por jerarquías, le correspondía a tu hermano? Sí. De hecho, este, a ideologías de mi papá, eh, el nombre iba, este, lo iba a aportar Diego, mi hermano Lunatic. Eh, pero, mi hermano siempre ha sido una persona un poco, un poco orgullosa. Y, pues, bueno, por azar es, este, él quiso seguir su carrera, él luchaba enmascarado, de hecho, este, bajo el nombre de Kid Fly. Y, este, y, pues, bueno, mi, mi papá se dio cuenta que, este, que él dejó de, de, este, pues, de tomar la importancia a lo de cuestión de, de un legado y todo eso. Y, pues, él le dijo que, este, pues, que él quería hacer su, su historia y, y, este, y, pues, iba a forjar su, su camión con un propio nombre. Y así es como, como lo ha hecho. Y, este, y la verdad que le ha ido muy bien. Y es, yo empecé a luchar con el nombre de Calavero Infernal. Y, pues, posteriormente empecé a luchar como Grunier Junior. Y, en ese lapso de Grunier Junior y Calavera, se da el, la ocasión. Que, este, faltaba un luchador estelar. Y yo, inmaduramente, este, yo dije, no, pues, a mí me queda el equipo de mi papá. Mi papá ya casi no lucha. O sea, dije, pues, a mí me queda el equipo de mi papá. Y subí a luchar a escondidas. Eh, ya, pues, me sentí muy cómodo. Me sentí, este, bien con el personaje. Posteriormente, como a los dos meses, yo platicé con mi papá. Y me dijo que, este, le di que si me daba autorización. Y, y creo que, pues, pasé la prueba. Este, vio que era constante en los entrenamientos. Y era disciplinado, ¿no? Este, pues, no, no acostumbro a echar mucho, Mucho aceite. Mucho, vulgarmente, mucho aceite. Ok. Perfecto. Entonces, ahí es como tu, tu papá, pues, se da ya la, la oportunidad de, de este nombre. Que, que, pues, la verdad, pues, es un nombre ya de tradición, ¿no? O sea, desde los inicios de la lucha libre. Obviamente, pues, vamos a hablarlo con la sinceridad. No tiene nada que ver con, con la familia de, de Black Shadow. Pero sí tienen los derechos y la autorización de portar este, este legado. Sí, así es. Pero, ¿tú qué opinas de, de, de estas entrevistas que a veces llega a decir, eh, Black Shadow Jr. Que, que habla de impostores, habla de no impostores. Pero a veces se llega a referir a luchadores que realmente luchan como Black Shadow Jr. Pero, y que ha habido, pues, tú lo sabes, ¿no? O sea, que a veces, eh, no sé si igual ocasiones de los promotores. Más adelante vamos a platicar, porque también estás en esa parte. Que llevan a luchadores para, para aparentar que son de otra dinastía, otro legado. Cuando realmente, pues, ni siquiera tienen los derechos. En tu caso, pues, hay un papel que te avala como, como hijo de Black Shadow II. Y que tienen los papeles. Pero a veces estas, eh, este juego de palabras a veces se llega a confundir. Sí, así es. Pues, mira, eh, lamentablemente el nombre por X o por Y, este, llegó a personas equivocadas que, este, empezaron a lucrar con el nombre. Empezaron a lucrar con el nombre, a hacer negocio. Y yo creo que es algo que no se vale. Porque, este, es un nombre legendario. Y yo creo que se le debió de dar el respeto que se le merecía. Así como maltrataron mucho también el personaje de Huracán Ramírez. Que ahorita está en manos de personas, este, adecuadas. El nombre de Black Shadow, de Black Shadow, llega a mi señor padre por manos del señor Juan José Salazar Aranés. El pequeño Solín, Black Shadow Jr. Con él se hizo el, el convenio. De ahí, posteriormente, mi señor padre, este, recibió la autorización del señor Alejandro Cruz Ortiz. Black Shadow, eh, de portar el personaje. O sea, por las dos partes es legal. Eh, yo tengo una fotografía, de hecho, que, este, tú sabes que, las palabras no, no valen nada. Pero ya un hecho, una fotografía, algo, este. Una firma, ¿no? Pues lo dice todo. Yo tengo una fotografía del señor Solín vestido como Black Shadow, ya sin máscara. Y mi señor padre vestido como Black Shadow con máscara. Eh, o sea, hicieron pareja. Creo que también lucharon, este, de pareja. No, no tengo ese dato. Pero, pues, el señor, si es que aún tiene, no, no, no tengo esa información. Si es que aún tiene el derecho, este, pues, ahora sí que el, los papeles en regla y todo eso. Ya hubiera hecho, pues, algún trato legal, algún, este, pues, algún, alguna situación en cuestión de demandas o algo así. ¿Cuál el caso no lo es? Y, pues, bueno, este, a lo que me han comentado, al señor le han hecho entrevistas y le han preguntado por personas allegadas, como es el señor Gerardo García, Memo Arenas y mi señor padre. Él no toca los nombres, él no, no se mete con, con nombres, porque, pues, no tiene como que la, cómo se podría decir, como la, la, la certeza de cómo llegó el nombre ahí, ¿no? Digamos, en caso de mi señor padre, no puede, pues, hablar nada, porque el mismo fue el que hizo el, el convenio. Así que, pues, hasta ahorita no hay, no ha habido ningún problema y no lo tiene por qué haber. Así es. A mí hay algo que me llama la atención cuando las cosas, a lo mejor por, erróneamente también llega a pasar. Se toma el nombre, pues, así como si fuera el junior, el junior del junior, ¿no? Entonces, como lo dices, hay personas que, que no saben manejarlo de buena forma ese nombre. Entonces, obviamente, empieza ese, lo que siempre se dice, los clones, que luchadores que no tienen los derechos y, y sobre todo que a veces son malos luchadores, son malos elementos. Eso, eso, eso se dice, que no respetan, que no tienen una disciplina. O sea, en tu caso y en el caso, pues, de, de Charlie Gárdenas, pues, son gente que, que ha valido sus derechos, que ha cobrado derecho de piso, de, de enfrentarse a luchadores, de pasar pruebas, para realmente tener ese nombre, pues, pues, si no el nombre más alto, pero sí tener el nombre de una forma responsable, adecuada, de portar este legado. Porque tú eres muy joven, y a pesar de eso, asumiste esa responsabilidad, cosa que también, eh, se valora, ¿no? Obviamente, eh, en cinco, en diez años vamos a saber realmente hasta dónde se lleva este nombre del hijo de Black Shadow, que, que a mi parecer, pues, lo has portado con orgullo, con presencia, con, con disciplina, ¿no? Entonces, la gente a veces, pues, voltea a ver quién está haciendo bien el trabajo, y entonces dicen, ah, es que ellos son los, eh, los, los que no tienen los derechos, pero en realidad están equivocados. Así que pagan justos por pecadores, ¿no? Así es, mira, eh, eh, me voy a salir un poquito del tema, mira, hay mucha gente que, este, que ha criticado, que ha criticado, digamos, a, a varios juniors, a, no solo a mí, a varios juniors, que dicen, es que están ahí por el nombre. Mira, mira, yo conozco otros juniors, que tienen el nombre, pero no tienen talento. Yo creo que, por el talento es por lo que nos hacen. Porque, mira, el nombre no hace al luchador. Sí te ayuda un poco, pero, si tienes un buen nombre, y no eres un buen luchador, no hay trabajo para ti. Gracias a Dios, las oportunidades que se me han brindado, las que se me han presentado, todas las puertas que he abierto yo, me las he ganado a base de trabajo. Muchos promotores me han llamado por mi trabajo. Me han dicho que tengo buena presencia, pues han visto mis, mis luchas, han visto mis luchas, han visto mis carteles, y no soy ningún improvisado. Pero, este, he sabido llevar muy bien mi trabajo, y creo que eso le agrada tanto al público como al promotor, que, gracias a Dios, me siento bendecido, de que, al lugar que voy, al lugar que vuelvo a repetir, dos, tres, o infinidad de ocasiones. Amigos, pues ya seguimos aquí con, con el hijo de Black Shadow Segundos. Tuvimos ahí unas, unas fallas técnicas. Ya sabes que la tecnología no tiene palabra. Pero estabas comentando esta parte del trabajo que tiene que hacer un luchador, que a veces el nombre, pues no te dice nada. Te puede ayudar, pero en sí, pues no. A mí, pues ahora sí que, que eres de los luchadores que has sido constantes, te hemos visto en varias promotoras, en varias carteleras, y ahora sí que, a mí lo que, sinceramente lo voy a decir, a mí lo que me llama la atención, es que te he visto como estelar, en una segunda, en una tercera lucha. En Coahuilán, recuerdo que diste una muy buena lucha, en la primera, en la primera. O sea, no te interesa realmente en dónde te pongan, en dónde esté, si ni siquiera a veces salir tu, tu máscara, lo hablamos, una parte, pues sí, de respeto. Pero es lo que a mí me llama la atención, que das la mejor lucha sin importar en qué rango del cartel estás. Así es, pues mira, a mí me enseñaron ese, ese, esa cuestión de respeto hacia el público, porque el público va y paga un boleto. El público va y paga un boleto para verte luchar al cien, ya sea que vayas cansado, lastimado, tú te tienes que brindar al cien. Mira, hay muchos luchadores que, este, que porque van en estelar, este, dan mejor, este, rendimiento, que porque van a, en la primera, no van a querer luchar y todo eso. A tu servidor le enseñaron a trabajar con quien sea, ya sea novato estelar, algún consagrado maestro. Este, tu servidor está preparado para, para dar un buen espectáculo y así yo vaya en la primera lucha, en la lucha estelar, yo rindo al cien por ciento. Así es, eso es algo, este, muy, muy importante. Pero esta cuestión de cuidar el legado, así se te deja esta responsabilidad, ya lo, ya lo volvimos a, a retomar, esta parte de, de continuar este legado. O sea, realmente tú no le has hecho como tal alteraciones, sino al contrario, has cuidado el personaje tal como es. Y me atrevo a decir que eres de los luchadores que, que muy pocos suben con capa. Y realmente tú eres joven y, y no has buscado esa parte como, como quien dice, no, es que la lucha libre, pues ya fue en su tiempo. O sea, no marcas esa jerarquía de que, no, es que ustedes lo hicieron en su tiempo, ahora, ahora yo voy a ser un, un Black Shadow moderno. Sino al contrario, tú cuidas esa esencia, lo cual es algo primordial. Así es, como te repito, es un hombre legendario que se le tiene que dar el respeto que se merece. ¿Y qué te crees que fui muy criticado por las veces que he sacado las, las máscaras con los vivos Fuchsia? Me dicen que, que falta del respeto al personaje. La verdad es que no es una falta de respeto. Si te pones a ver fotos del señor Alejandro Cruz, sus primeras máscaras, de hecho no tenían ni, ni las franjas. Sus primeras máscaras nada más era lo que es la parte de, de la boca y nariz y los ojos, y era en color Fuchsia. En Fuchsia y en color blanco. Nada más esos colores fueron los que utilizó el señor Black Shadow. A lo que me comentan es que también llegó a, a utilizar el color rojo en los vivos, pero no tengo bien esa, esa información, no he encontrado alguna foto que... Sí, porque de hecho también llegas a subir, ¿no? Con la, con la máscara como Fuchsia. Ah, así es, así es. Y este, y son las únicas dos máscaras que, que este, sacado por este, por respeto al personaje más que nada. Eh, pero digamos, en cuestión de, de las máscaras, lo único que le puedo balear es el tipo de tela. Si te das cuenta esta, tiene, tiene brillitos, he sacado máscara de lentejuela, de piel de cocodrilo, de diferentes telas. Este, creo que se le tiene que dar lustre al personaje, pero nunca se debe de perder la esencia de un personaje clásico. Pero, digamos, en cuestiones de, hice una máscara con la boca abierta, pero nunca he subido a luchar con esa máscara. Porque es la cuestión del respeto, eh, esa máscara, pues es obvio para, para alguna cena baile, este, algún, este, algún tipo de entrevistas. Para eso se utiliza ese tipo de máscaras abiertas. Así es que, y digamos, igual en cuestión del equipo, yo al principio no es, no me agradaba mucho la idea de, de utilizar el calzón por fuera de, de las mallas. Pero pues, este, pues es un personaje que, este, que se tiene que llevar a como, a como iba. Igual el, el detalle de las calcetas, igual tiene que ser, este, pues a como lo marca el renglón. Así es. Y a pesar de que, igual, por ejemplo, en algunos movimientos, eh, realmente, pues son de, de Black Shadow, de Black Shadow como tal. Pero le has dado tu toque, ¿no? Que eso es algo muy importante, que no estamos diciendo, ay, es que le está copiando lo mismo, hace lo mismo. Sino al contrario, o sea, le estás dando ese brillo, estás cuidando al personaje, pero le estás dando tu propio toque, cosa que es algo muy difícil, inclusive, de hacer. A veces con los hijos de, de luchadores, ¿no? Que hasta, yo lo veo y digo, es que también como que se ven mal. No sé si tengas también esa opinión. Sí, sí, sí. Pues, este, pues es obvio. O sea, Black Shadow era el rey del tope. Era, este, de los primeros luchadores aéreos. Como que cada luchador tiene como que su, de esa época, como que su, pues su movimiento ya muy, muy fijo. Es como si Huracán Ramírez no supiera ser una huracarrana. Como si el Hijo del Santo no supiera ser la de caballo. Superastro del tope también. Creo que le tienes que, este, que dejar su esencia al personaje, pero también meterle, este, pues lucha moderna, este, y renovaciones. Porque también el público, este, quiere ver más, este, más efectividad, más, más castigos, más vuelos, más llaves. Y pues le tienes que dar al público para que te sigan dando trabajo. Así es. Y esta parte que yo mencioné al principio, esta parte que tú puedes, ahora sí que eres multidisciplinario en esta parte de, de cómo llevar las escuelas, ¿no? Porque nos puedes luchar a ras de lona, con la toma de referee, que a veces es algo que a veces ni siquiera en alguna lucha la hemos llegado a ver. Pero en tu caso, obviamente, dependiendo de la lucha, ¿no? O sea, dependiendo del rival, pues ves cómo vas analizando el tipo de lucha que puedes hacer y cómo puedes vencer a tu rival. Pero esta parte nos llama la atención porque, pues, pues sabes manejar diferentes tipos de estilo. Así es. Pues mira, yo soy un luchador capacitado. A mí primero me empezaron a entrenar, pues lo normal, ¿no? Las maromas, el tumbling, todo eso. Y, este, posteriormente empecé con la lucha olímpica, la lucha agroecorromana. Y, pues digo, tengo muy buena preparación, gracias a Dios, gracias a mis profesores. Y, este, y al empeño que le he puesto en cada entrenamiento, como tú lo has dicho, muy pocos luchadores saben hacer una toma de referee bien hecha. Ya mucha gente empieza haciendo otro tipo de ejecuciones y todo eso. Tú, tú has visto mis luchas y creo que, que por la que mencionan mucho lo de ras de lona es por la lucha de Coahuatitlán. Y, pues, así es, fue una lucha creo que muy, muy técnica, muy clásica. Este, y, pues creo que tuve muy contenta la gente, gracias a Dios, la gente de Coahuatitlán me arropó muy bien. Pero también depende del rival, depende del rival. Este, por ejemplo, este sábado que pasó en la reunión de López Mateos. Me sorprende Barba Azul con un, con un golpe y se va hasta abajo. Yo lo veo y por inercia corrí y le salgo en el tope. Cuando me subo y ya había definido mi compañero, me doy cuenta que todavía traía la capa. Ni siquiera me había dado tiempo de quitar la capa cuando salí en el tope. O sea, es, es una emoción, un, una inercia que tienes ya de, este, de, de las luchas. O sea, si los Barbas hubieran llegado en otro tipo de, de concepto de lucha, este, respetuosos, pero no, llegaron como que un poco faltosos. Y, pues, no me agradó y fue mi, mi inercia. Así como Barba Azul me tiró el golpe, yo me agaché, vi que se bajó y corrí. Y me aventé el tope sin, ahora sí que sin pensarlo. Y, de hecho, se dijo, ¿no? Se, en tiempo récord, ¿no? Se ganó la, la primera caída. Así es. Así es, sí, lo dijo el, el anunciador de la arena, López Mateo. Sí, en tiempo récord, porque, pues, creo que la gente ni se lo esperaba. La gente ni se lo esperaba. Y, obvio, ni siquiera, o sea, fue algo súper rápido. No, no sé ni qué pasó por mi mente. Como te repito, ni siquiera me había quitado la, mi presentación, que es la, la capa clásica. Y yo ya había volado, o sea, es algo muy, igual tiene su esencia. Mucha gente le agradó, mucha gente no, no le agrada, pero, pero, pues, bueno, tratamos de darle un buen espectáculo. Y creo que la gente se fue, se fue con un buen sabor de boca. Así es. Hubo un detalle ahí importante que, que vamos ahí a llevarlo ahí de, obviamente, ahorita ya con la cabeza fría, lo ves de otro punto de vista. Pero ahí te vimos un poquito disgustado de que no te sentiste cómodo con el trabajo que hizo el referee. Así es. Pues, pues, mira, bien dicen que zapastero a sus zapatos. Es un dicho muy, pues, muy cierto. ¿Cómo vas a poner a, no sé, a un albañil a hacer pan? Obvio que no. Bueno, creo que los referees han faltado un poco de respeto hacia la lucha libre, ya que, pues, muchas veces se han subido a hacerse los graciosos, a querer pegarle a los luchadores. Entonces, creo que un referee tiene que tomar su trabajo en serio, ¿por qué? Porque ellos son la autoridad arriba del cuadrilátero. Tienen que tomar más en serio su papel, porque ellos son la autoridad arriba del cuadrilátero. Y yo lo veo de esa manera. Hay muchas personas que no lo ven así. Digamos, en el caso de este sábado en la Arena López Mateos, los referees tienen que estar a las vivas. Los referees tienen que estar viendo para dónde corre el luchador, para cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de detalle. Si hay un mal golpe, una mala caída, alguna lesión, un tipo de agresión, más allá de lo profesional. Y para eso tienen que estar capacitados los referees. Hay referees que, yo conozco referees que han entrenado lucha libre, algunos han sido luchadores. Algunos nada más les gusta la profesión de referee y han entrenado lucha libre. Conocen el trabajo de la lucha libre. Y bueno, de buenas a primeras, ya ahora cualquier promotor sube a cualquier hijo de vecina a ser referees y pues creo que no se vale. En el caso del referee de este sábado en la Arena López Mateos, ya es un conocido ya de años. Y anteriormente en muchas luchas ya tenía... Pues esa maña de... Uno está trabajando y él está, no sé, gritándole al público. Y creo que eso es una falta de respeto para el trabajo del luchador. Y ahora yo voy a hacer una ejecución con... En... En contra de Barba Azul. Y el referee se atraviesa. Como sea, a quien hace ver mal es al luchador, no al referee. Al referee nada más, pues el público, pues expresa de alguna manera, ya sea grosera o con un... No sé, algún tipo de burla. Pero al luchador lo tachan como malo. O sea, yo creo que eso no va bien. Eso no va bien en ese aspecto. Por eso fue mi molestar. Y pues, bueno, mi inercia fue... Pues si estás faltando al respeto a mi trabajo, pues yo te falto al respeto a ti, hermano. Ok. Sí, esto es algo, pues ahora sí que importante. A lo mejor ahí por el impulso, por la... Por la energía que a veces se desprende de esto, pues... Pues reaccionaste de una forma, pues no apropiada, ¿no? Pero bueno, ahorita realmente, pues ahí estás dando la explicación. A mí en lo particular, pues bueno, a mí me gusta que el referee, pues, te dé esa parte del respeto. Que a lo mejor igual se vale, ¿no? Igual esta parte. Pero cuando vas a hacer un trabajo serio, que vas viendo el tipo de lucha que se va llevando, pues te tratas de hacer tu trabajo, ¿no? Porque sí realmente hay referees que sí a veces llegan a estorbar o que no saben realmente dónde están parados. Exactamente. O sea, yo no estoy en contra, digamos, de que el referee participe en el espectáculo, pero que no quiera verse más que el luchador. En eso sí estoy en contra. Porque a nosotros nos pagan por luchar, no por irnos a ser los graciosos. Y luego el referee quiere verse más que el luchador. Y, pues, yo creo que eso no está bien. O sea, el referee va a poner su autoridad arriba del cuadrilátero. Y como tú lo dices, igual se vale que participen, pero... Pero es algo muy mínimo. Ya los referees quieren acaparar todo el trabajo que debería hacer el luchador. Así es. Y si hablamos, pues, de alguien que entrenó lucha libre, pues, tenemos a tu papá, que también ha funcionado con la parte autoritaria. Y a mí lo que me gusta mucho, en la oportunidad que lo he visto trabajar como referee, es que nos agüita, o sea, realmente sube y pone su autoridad. Ya lo demás le vale gorro si la gente le grita, si el luchador no está de acuerdo con algún tipo de decisión, pero él pone su autoridad. Y eso es algo que yo rescato del señor Charlie. Así es, así es, este... Se estuvieron haciendo funciones a puerta cerrada en la extinta arena con Clan Iscali. Y mi señor padre subía de referee. Al principio, muchos luchadores como que nuevos, porque no saben mucho de trabajo, nuevos, les disgustaba las decisiones que tomaba mi señor padre. Pero viéndolo por el lado profesional, se tiene que llevar así al trabajo. Y ya varios compañeros, ya sabemos el caso de Eterno, de Antar, de ya luchadores de ancla, luchadores con ya lona recorrida, pues, estuvieron de acuerdo con el procedimiento que llevaba mi papá y les agradó su trabajo como referee. Así es. Y es lo que me dice mi señor padre. O sea, yo no voy a ser muy gracioso. Yo voy a poner la autoridad arriba del cuadrilátero, porque para eso es un referee. Así es. Y bueno, y hablando ya de esta situación de que, pues, a mí me ha tocado verte y todo, pero yo quiero que nos platiques de este concepto que, pues, han tenido por años, que realmente le han querido dar vida a la lucha libre en esta parte de Tultitlán, ahí por el reloj todavía esa parte, también en Tultitlán, ahora sí que en los alrededores de Tultitlán, de quererle darle vida a la arena. Bravo, ahorita me estabas platicando fuera de cámara que ya tenías, bueno, que ya es otro nombre como tal, pero en sí ha sido un trabajo conjunto que han querido hacer para fomentar este deporte, para también prosperar en los nuevos talentos, ¿no? También yo soy de la idea que el deporte, pues, es una ayuda, es un hábito que te puede ayudar a quitarte de algunos vicios, inclusive, pues, hacerte disciplinado, ¿no? Es algo que tiene el deporte. Y yo quiero que tú me platiques cómo está el concepto de la arena que están haciendo, de las arenas que han tenido y obviamente de fomentar los nuevos valores. Pues mira, este proyecto que se inicia a partir de... Bueno, ahorita estamos entrenando, se están llevando a cabo entrenamientos, no hay un profesor como tal, entre todos nos ayudamos, porque nadie es más que nadie. Este proyecto que se inaugura el día 30, sábado 30 de este mes, de este octubre, a las 6.30, se inaugura el proyecto de la arena El Coliseo del Reloj. Es un proyecto que va de la mano tanto de mi señor padre como un compañero, Aeronics, el caballero del aire. Este proyecto surge para dar la oportunidad a gente que tiene talento, que ha estado mucho tiempo en los cuadriláteros, pero no se le ha dado una proyección como tal. No se le ha dado la oportunidad que se les merece y también, ¿por qué no?, para impulsar a los nuevos valores que ahorita van empujando con mucha fuerza y pues va de la mano de muchas cosas, tanto de nuevos valores, los chavos que han estado yendo a entrenar van muy, muy, muy motivados y pues bueno, esta va a ser una pequeña, bueno, no la llamemos pequeña, va a ser una arena que no tiene esclavizado a sus luchadores, que porque eres de aquí no vas a poder luchar allá, que porque eres de allá no vienes a luchar aquí, que porque tú eres tal no puedes luchar. Mira, aquí vamos a trabajar. Este es un trabajo que va de la mano tanto de medios como lo eres tú, varios fotógrafos, los medios de difusión. Público, luchadores y los promotores. Esto es algo que va de la mano y si algún aspecto de eso se suelta, se rompe todo. Así que vamos a echarle con todo este nuevo proyecto. Yo estoy poniendo todo de mi parte, igual mi señor padre, el señor Ironics y pues bueno, esperemos y todo salga a como se tiene planeado y claro que sí, ¿por qué no hacer a todos los seguidores de Sin Límite? Hacerles la invitación para que asistan este sábado 31 en una gran función. Mira, muchos critican, dicen es que el cartel no se ve atractivo, pero yo los invito. ¿Por qué? Porque la lucha estelar va a ser un impacto de lucha y las luchas nadie, no va a ningún luchador de renombre, pero va a muchos jóvenes con talento y ganas de sobresalir. Así que los espero este sábado 30 de octubre en la arena Coliseo El Reloj ubicada en la avenida Leandro Valle esquina con Quintana Roo San Pablo de La Salina donde están ahí los espero, los invito a su amigo el mítico hombre de goma, Black Show 2. Así es, esta parte es importante, ¿no? ¿Nos puedes platicar si ya has tenido esta parte de que algún chavo que pues te vio entrenar o te vio, o que vio esta parte de que están haciendo los entrenamientos y ha tenido como una historia complicada? Y ahorita la lucha libre la ha ayudado. ¿Cómo? O sea, que ha tenido alguna situación, venía de alguna situación familiar o de trabajo o que pues a lo mejor no se sentía motivado él en su persona y ha encontrado en la lucha libre un refugio para fomentar su talento. Pues mira, hay mucha gente en lo largo de las veces que he pasado así en arenas y en gimnasios, en los entrenamientos, ha llegado mucha gente. a mí me molesta la gente que pone pelos para todo. Yo soy mucho de jalar a entrenar a la gente de oye, vamos a entrenar tal día y a mí, bueno, no sé, a lo mejor soy un poco insensible, soy un poco incomprensivo en ese aspecto, pero mucha gente como que lo toma a la ligera. Dice, ah, puedo ir hoy y en dos días no voy y así no voy dos semanas y eso es un trabajo que se tiene que hacer constante. Muchos ponen los pretextos de, pues avientan el típico chorro mareador, es que se falleció fulanito de tal, es que no tengo dinero, es que no es uno, no es lo otro. Cuando es la situación económica, yo entiendo, yo entiendo. Hay jóvenes que me han llegado a decir, sabes que, este, tengo muchas ganas de entrenar, pero, pues la verdad, no puedo pagar las clases, no puedo pagar alguna mensualidad, pues yo les digo, claro que sí, adelante, vénganse a entrenar, lo único, si no tienen, pues lo único que les pido es, no sé, lleguen temprano, ayúdenme, no sé, a limpiar el ring y sin problema pueden entrenar. Y hay mucha gente agradecida que me ha tomado la palabra, pero también hay gente que, que lo toman nada más a la ligera, o sea, les estoy brindando el apoyo, pero dicen, ah, no, pero mejor luego voy, y no, mejor, este, luego vemos, y deja veo, y no sé, como que quieren todo en charola de plata, cosa que a mí me ha costado, créeme que, a pesar de que, pues de que tengo familia dentro del ambiente, ha sido un poco duro, ha sido un poco duro, este, muchas cosas, llegar a tantos lugares, a mí nadie me ha regalado las cosas, y, pero yo también quiero que la gente de los nuevos valores se ganen las cosas, porque a mí no me regalaron las cosas, y quiero que, que sientan un poco ese esfuerzo del, de lo poco, de lo poco o mucho que yo, que yo tuve. Así es, y si nos vamos a esta parte, pues, pues la trayectoria que has tenido, a pesar de que, pues como lo reitero, eres un luchador joven, un luchador que se sigue preparando, y ahorita nos estás hablando de esta parte del liderazgo que tú quieres inculcar, para fomentar esos nuevos valores, y que, quien sabe, ¿no?, al final del día, al final de algunos años, pues ver realmente si estos luchadores, pues, pues fue como una, un impulso, para ser la próxima estrella de la lucha libre, ¿no? Sí, así, y este, pues ahora sí que, yo les doy la, la oportunidad, quien la guste tomar, ahí está, quien no, pues con la pena, será uno más. Así es, y también esta, aparte, pues de que has tenido este pique, pues ahí de, ya viene mucho tiempo, ¿no?, el pique que has tenido con Axel, el heredero de plata, y, y a ver, cuéntanos, cómo, cómo va, vamos a ver ahí, Axel, en algún momento, ahí en, en la arena, el coliseo del reloj. Mira, este, he tenido rivalidades, con, con muchos luchadores, muy fuertes, muy, muy aguerridos, ya sea el caso del hijo de Fishman, eh, con Axel, el heredero de plata, con el hijo del olímpico, eh, he tenido muchas rivalidades, gracias a Dios, este, pues muchos quieren mi cabeza, se podría decir, pero mira, eh, la idea del coliseo del reloj, no es este, no es que tu servidor sea la estrella, la idea del coliseo del reloj, es impulsar a gente nueva, impulsar nuevos talentos, y por qué no darles la oportunidad a ellos, porque muchos dicen, ah, es que como es su arena, él va a estar en el estelar, él va a estar aquí, él va a estar allá, este proyecto, es para impulsar a los nuevos valores, el, cómo te, cómo te explico, y crear nuevas figuras, o sea, realmente fomentarlos y motivarlos, ¿no? Exacto, o sea, no, no quiero todo para mí, hay diferentes arenas que este, que por ser hijos o, o cualquier cosa de promontar, pues nada más tienen que estar ellos en las estrellas, y no, no es el caso mío, este, le quieres dar la oportunidad a todos, exactamente, y yo, yo les comenté a los, a los compañeros en los entrenamientos, se les va a dar trabajo y oportunidades a los que estén constantes aquí a entrenar, a mí no me importa si uno es más mi amigo, si uno lo acabo de conocer, el que tenga ganas, se le va a dar las oportunidades, y, y creo que muchos estuvieron de acuerdo con eso. Perfecto, eso es algo importante y te felicitamos que, yo sabemos que pues cuando hay intenciones realmente al corazón, pues las cosas van a salir adelante y también pues ahí ya te, ya vas teniendo como tu, igual tu, tu porra, ¿no? en esa parte del reloj, porque también el 16 de septiembre también te hubiese una función ahí, ¿verdad? Así es, este, se realizó una función y, y como te repito, ese día yo no estaba en el estelar, yo estaba en la segunda lucha, subí en la segunda lucha y creo que la gente, este, le agradó mucho el trabajo que hicimos los seis compañeros, porque a pesar de que nos llevamos la derrota, la gente reconoció a los seis compañeros, creo fue, este, era yo, tu servidor, este, Bad Boy y, y Loki, enfrentando a Caballero Blanco, Ángel King y Ciclona Seca, tres jóvenes que no tienen mucha luna recorrida y dieron un gran espectáculo. Así es, Caballero Blanco, tengo el gusto de, tengo el gusto de conocer a Caballero Blanco y la verdad es un luchador que, que está impulsando fuerte, igual, muy chavo, pero, este, ahora sí que, él está aprovechando las oportunidades que se le están presentando. Así es, así es y, pues bueno, este, gracias a Dios. La gente ve el trabajo y te lo, te lo hace saber que te lo gustó. Ese día, nos aventaron bastante dinero la, el público y se fue con un muy buen sabor de boca, se fueron gritando esto es lucha y pues bueno, para nosotros es una satisfacción que a nosotros nos reconozcan y a los nuevos valores nos reconozcan porque se ve que le están echando ganas y tienen un gran futuro. Así es y bueno, ya, ya, ya estamos en la parte final de, de esta entrevista, saludamos a la gente que, que está aquí al pendiente, pero bueno, pues ahora sí que, este, te agradecemos esta parte, a mí me, me, me llama la atención el papel que tú estás desempeñando porque te hemos visto en la arena López Mateos, hemos visto en Naucalpan, en Coautilán, en varias arenas, de hecho hasta, te he visto luchar hasta en, en la calle, en esas arenas que, o en esas luchas que a veces llegan a hacer, ¿no?, de finales de campaña, te hemos visto ahí en varias y pues ahora sí que siempre te tratas de brindar al 100 y la gente que tenga la oportunidad de, de ver programado en un cartel al hijo de Black Shadow Segundo, pues no dejen de verlo ahí, ahí valoren su trabajo realmente, porque pues a veces se les llega a criticar a esa parte nuevamente de los juniors, del papel que desempeñan, pero a mí el hijo de Black Shadow Segundo y también igual su hermano Lunatic Light, como a veces decimos nosotros en los medios, fuera de cámara, pues son una fregonería. No, pues gracias y pues sí, este, yo creo que hay que brindarse al 100 porque luego muchas veces por eso la gente no cree en la lucha libre porque los luchadores ya casi no quieren trabajar y pues aburren a la gente y luego en vez de decir vamos a la lucha, dicen no, mejor vamos al cine, mejor vamos a tal lado. Así es, y tienes una responsabilidad fuerte ya que ahí en el reloj, pues ahora sí que es igual incluir a la gente, a esa nueva afición que pues ahora sí que, que yo siempre lo he dicho, ¿no? Que a veces los luchadores de la primera lucha a veces tienen más responsabilidad que los del estelar porque si va una persona que es nueva a la lucha libre y ve que los de la primera lucha realmente no le están echando ganas, pues realmente dice pues ¿para qué vuelvo a venir, ¿no? O a veces inclusive pues no sé si llegan a salir pero si ve que la primera lucha está buena pues va a decir la que sigue pues tiene que estar mejor, ¿no? Así es, así es, este, y créeme que yo cuando he luchado en las primeras luchas he tratado de brindarme al 100 y muchos compañeros me han dicho wow, nos dejaste un paquetote y nos dejamos, nos dejaste a la gente muy prendida, nos, este, te comiste el pastel y pues es que eso va a un luchador a entregarse al, a rendir al mil y pues cada quien, este, tratará de sacar el mejor trabajo para, para estar en el uso de la gente. Perfecto y pues ahora sí que, este, te deseamos mucha suerte, tenemos este último test que siempre hacemos con todos los luchadores y te pregunto, ¿estás listo? Eh, esperamos estar listos. Perfecto. El recuerdo de mi primer entrenamiento. Mi primer entrenamiento que estaba haciendo unas maromas muy pequeños, bueno, más bien, eh, de las primeras veces, este, ponía una silla para subirme al rin porque estaba muy chiquito. Perfecto. Vamos con la que sigue. Eh, el recuerdo de mi primera lucha. Algo que tuvo suspicaz, algo que, que nos puedas decir, eso tuvo mi primera lucha. Mi primera lucha, eh, fue en Fuentes del Valle en contra de Bad Boy, un buen amigo, ya de, de bastante tiempo y este, y pues yo no sabía hacer muchas cosas y, pero eso sí, le solté unos raquetazos que, que creo que ni él se los esperaba. Perfecto, vamos con la, con lo que sigue. ¿Hobbies que tenga el hijo de Black Shadow II? Segundo. Un hobby, pues, no sé, escuchar música, salir con amigos, eh, me gustan mucho los trampolines, los brincolines, tengo como que esa, esa parte de niño y este, y, tengo el, el conocimiento de hacer, este, pizzas y un poco de pan. Perfecto, ahora sí que es algo importante. Tienes, bueno, más bien que nos puedas compartir, ¿quién ha sido tu mayor mentor? Yo creo que mi señor padre, bueno, es que todos mis, todos mis maestros, este, eh, mi señor padre fue mi primer maestro, eh, y hasta la fecha lo sigue siendo, eh, de ahí surge un señor, este, que espero se encuentre de la mejor manera, el señor Jaguar Cósmico, un señor que, este, no me enseñó mucho en cuestión de, de lucha libre, pero me enseñó mucho en cuestión de, de palabras, de sabiduría, me ilustró mucho, el, luego por quien regresé a la lucha libre, que fue el señor Cachorro Villalobos, este, hijo de, este, de Panchito Villalobos, de ahí, este, salto a, a seguir entrenando aún con mi señor padre, ya, este, posteriormente entrené con, con Dragos, igual una persona que, que me exigió mucho, posteriormente llego a la arena de Naucalpan y entreno con el profesor Black Terry, un, un maestro de, de este, bueno, pues ha forjado a muy grandes luchadores, y también de la mano de, de Eterno, este, han sido mis, mis maestros. Perfecto, eh, el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio. El mejor consejo, yo creo que, es que han sido varios, han sido varios, este, super crazy, algún, una vez un promotor se intentó burlar de, de, de mí, que porque yo quería cobrar cierta cantidad y todo eso, y le comentó super crazy, tú sabes que super crazy es una, es una estrella de talla internacional y él, él mismo le dijo, ¿cómo ves? este, le llamó por su nombre, le dijo, ¿cómo ves? que ya quiere cobrar tanto y esto y el otro, y, y, y ese consejo lo tengo muy bien grabado, super crazy, le dijo, y me volteó a ver, me dijo, está bien, me dice, no regales su trabajo, hijo, me dice, porque eres buen luchador y este, y vas por buen camino, no regales su trabajo. ese consejo, el de, jamás, este, ese no recuerdo quién me lo dio, pero, jamás dejar a un aficionado sin, sin su foto, su autógrafo, tener ese tiempo, porque, pues ahora sí que la afición es la que te hace y es la que se encarga de deshacerte, no bajar los pies de la tierra y, pues muchas cosas, hay muchos consejos que me han dado entre compañeros, profesores y, y gente externa a la lucha libre, han sido muy buenos consejos. Perfecto, y vamos con la, con la que sigue, mi ma, bueno, esa ya, esa ya te la había preguntado, pero, la comida favorita de Black Shadow II? Yo creo que el pozole. Perfecto, y para la cocina, ¿qué tal es, qué tal eres? No me meto mucho en la cocina, pero me gusta mucho y tengo buen sazón, soy bueno en cocinando, pero, no me gusta andar cocinando. Tu platillo estelar, algo que digas, esto me queda de lujo. Eh, pues no sé, se hacen varias cosas, yo creo que, la chuleta, en salsa de, en salsa chipotle, con, con piña y con clavo. Perfecto, ya, ya a esta hora ya empieza a dar hambre, ahora sí que, una muy buena, muy buena idea. ¿Tienes algún libro o película que te haya marcado que haya tenido una enseñanza en tu vida? Libro no, película, ¿Me creerás que no soy mucho de ver películas? Yo creo que, pues la de niño, la de Toy Story, porque te enseña el valor de amistad. Perfecto, es algo que es válido, yo de hecho, yo lloro con las de Toy Story, con las de Toy Story, son películas que me mueven mucho, mis emociones. Y bueno, vamos con la que sigue, ya tenemos estas dos últimas, mi mayor virtud y mi mayor defecto es, mi mayor virtud es, ayudar, yo creo que ayudar a, a mucha gente, quien me conoce sabe que, que soy mucho a tener la mano, digamos, dar oportunidades, a, a ser un buen amigo, creo que es, es una de mis mejores virtudes, y una virtud, bueno, un defecto muy, pues yo creo muy malo mío, es que, este, soy muy orgulloso, yo creo que esa, es mi, mi mayor defecto, soy muy orgulloso cuando una persona me llega a fallar, que este, que no esté, no sé, cualquier cosa, este, soy muy orgulloso y un poco rencoroso. Perfecto, bueno, esa pregunta es algo que, que yo siempre les he querido hacer a los luchadores independientes, en dado caso que, pues, en algún momento te llegara una oportunidad fuerte y grande de trabajo, una, una oportunidad de estar en, en alguna de las dos empresas importantes de, de, de México, ¿estarías dispuesto a dejar tu personaje? No, sinceramente, me quedo con este personaje, te lo llevarías, o sea, realmente, si te hice triple A, este, bueno, no quieres dejar el personaje, ahora vamos a impulsar tu personaje, te lo llevas con él. Así es, sí, este, pues, si la oportunidad te presenta y no está mi personaje, lo siento. Aunque me hubiera agradado mucho, creo que, él se siente cómodo siendo representado por mí, y yo me siento cómodo representando a Black Shadow, creo que vamos muy bien de la mano y creo que no le, no le daría esa patada por la espalda. Perfecto, es algo importante y ya terminamos con esa pregunta hoy Black Shadow, pues ya a tu, a tu carrera, si tú te pudieras ver en una retrospectiva a aquel muchacho que pues va a iniciar en este deporte, que le está echando ganas, que, que esté entrenando con cachorro y a lobos, que esté entrenando con su padre y si él te viera, él te viera, ese muchacho, nos referimos obviamente a ti, y te viera hoy y te pediría un consejo, tú, ¿qué consejo le darías? Pues yo le diría que le eche ganas porque va a superar, bueno, va, se le van a presentar diferentes pruebas, igual, de igual manera van a llegar personas muy, pues que van a tratar de hacerle daño y pues yo creo que esas serían las palabras que le diría a mi yo de hace seis años, seis, siete años, que este, que fue el año, más los años en los que yo debuté, yo creo que serían las palabras que se cuide mucho y que le sigue echando ganas y, pero sí, que tuviera cuidado de personas que, pues que lamentablemente han puesto un poco obstáculos en su carrera. Perfecto, ahora sí que Black Shadow, te agradezco mucho, tienes productos a la venta, tus redes sociales, así que ese es el espacio tuyo. Claro que sí, pues, para toda la afición que sigue a un servidor, el mítico hombre de goma, el príncipe negro Black Shadow II, cualquier producto, ya sea una playera, una máscara o algún otro producto por las redes sociales de su servidor, en Instagram como Black Shadow II Oficial y en Facebook como Ángel Black Shadow II II. No te pierdas de mi contenido y recuerda que un guerrero nunca se doblega a tu amigo, el mítico hombre de goma, el príncipe negro, Black Shadow II II. Así es, amigos, es como estamos llegando al término de esta entrevista. Black Shadow II, pues te agradezco mucho y gracias a toda la gente que estuvo al pendiente, la gente que va a estar viendo esta entrevista. Gracias, Black Shadow. Muchas gracias y gracias sin límite por este espacio. Amigos, bueno, pues ahora sí estamos terminando una entrevista más y así que nos veremos en otra emisión. Gracias. Gracias. Gracias.